Namaste, mi nombre es Ani y hoy voy a ser tu profesora de danzas orientales. Bienvenidos un día más a este canal. A través de Instagram Live estoy haciendo vídeos y clases completas todos los días. Así que puedes seguirme por ahí y practicar todos los días para mejorar en tu danza y conectar con tu feminidad. Te dejo aquí mi Instagram para que me sigas. Bueno, como vimos en la clase anterior estuvimos viendo los desplazamientos, diferentes tipos de desplazamientos y también estuvimos repasando un poquito los shimmies. Los necesitamos para la segunda parte de la coreografía porque vamos a hacer unos shimmies un poquito más avanzados, shimmies trasladados y en este caso vamos a practicar este tipo de shimmies trasladados y vamos a seguir completando la coreografía que habíamos empezado en el vídeo anterior. ¡Vamos allá! Bien, vamos a empezar la clase poniendo los pies bien firmes en el suelo, brazos relajados a tus costados, mentón ligeramente hacia el pecho, ombligo hacia adentro y nos relajamos, sentimos un momento en nuestro cuerpo, el momento presente. Me concentro en mi respiración. Llevo las palmas hacia el corazón y voy a poner una intención para el día de hoy. Un objetivo puede ser físico, psíquico, espiritual, algo en lo que concentrarme y enfocar mi energía hoy. Y abrimos los ojos suavemente y vamos a empezar a calentar el cuerpo. Empezaremos por la cabeza hoy, vamos a hacer medias lunas hacia atrás, respirando. Me voy a poner yo de perfil, puedes ponerte recta. Y vamos a elevar los brazos hacia el cielo, vamos a ir combinando, un brazo se va a ir hacia atrás y el otro se va a ir hacia adelante. Si esto es imposible, vas a calentar los brazos de uno en uno, hacia atrás, hacia atrás. Y si no, prueba este, uno hacia delante y el otro hacia atrás, uno hacia delante y otro hacia atrás. Y cambiamos. Ahora el que iba adelante se va hacia atrás y hacemos al revés. Muy bien, volvemos al centro, separamos ligeramente las piernas a la anchura de nuestras caderas y vamos a separar el torso de lo que es la cadera, la parte de arriba del cuerpo. Vamos a ir hacia un costado, estirando este lado, hacia un lado, inhalo en el centro, exhalo hacia el otro lado. Entonces mi torso va a girar, la cadera se queda recta, exhalo, inhalo, 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 exhalo. Y ahora, al revés, vamos a llevar las caderas de lado a lado y la parte de arriba es la que no se va a mover. Lado a lado, las caderas, lado a lado, 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 lado a lado. Delante, atrás, delante, atrás, delante, atrás, delante, atrás, delante, atrás. Cuando vamos delante, apretamos ligeramente los glúteos. Y ahora, círculo completo, círculo completo, sigo, tres, cuatro, cinco y seis. Y al otro lado y uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Muy bien. Juntamos los pies, vamos con los tobillos, damos vueltas hacia un lado y hacia el otro. Tengo sucias las mallas. El otro pie. Muy bien. Vamos a inhalar, elevamos los bracitos hacia arriba y vámonos de puntitas. Todo el cuerpo apretado, el ombligo hacia adentro, culito apretado. Inhalo, inhalo, me elevo hacia arriba y aguanto. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Bajo. Ahora separo, pongo los pies en primera, talones juntos, pies separados. Y vamos a hacer diez elevaciones. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y desde aquí, en primera postura, elevamos el pie. Recordamos, en la clase anterior vimos que los pies siempre estaban en rotación hacia afuera, rodillas siempre mirando hacia la diagonal. Vamos a elevar los pies hasta donde puedas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Con el otro pie, primera. Sacamos el pie en puntita. Y uno, dos, sin curvar la espalda. Tres, cuatro, si sube poco, subimos poco. Cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Relajamos. Zarandeamos un poquito. Y vamos a soltar el cuerpo y vamos a llevar los brazos de lado a lado. Relajados y que nos golpeen. Yo no voy a golpearme muy fuerte, pero tú relájate. Lo hago por el micrófono, porque si me doy fuerte, se puede caer. De lado a lado, de lado a lado, respirando. Muy bien. Vamos a calentar la espalda haciendo camellos. Camello. 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 Y al otro lado. Camello. 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 Camello al revés. Sacamos una pierna hacia adelante porque nos va a ayudar a meter la pelvis hacia adentro. Reverse. Reverse. El reverse es al revés. Entra el ombligo, la pelvis viene hacia arriba. Pélvis hacia adentro. Y nos empuja para que suba la energía hacia arriba. Sube la energía hacia arriba. Al revés. Al revés. Al revés. 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 Muy bien. Inhalamos arriba. Exhalamos doblando rodillas. Nos vamos hasta abajo. Colgamos la cabecita. La movemos de lado a lado suavemente. Hacia adelante y hacia atrás. Caminamos en el lugar, si puede ser. Y con los hombros moviéndolos suavemente vamos a subir hacia arriba. Vamos a trabajar esos shimis trasladados. ¿A qué me refiero? Me refiero a que ya tenemos un shimi controlado. Me refiero a que tenemos un shimi controlado, que está aquí, con la energía de las piernas hacia atrás. O un shimi aquí. Ahora el shimi se va a mover porque mis caderas van a ir como un balancín o como un péndulo de lado a lado, de lado a lado. Y el peso de mi cadera va a llevarme peso hacia una pierna, peso hacia otra, peso hacia una, peso hacia otra, peso hacia una, peso hacia otra. De esta manera, con este movimiento de lado a lado, vamos a hacer el shimi. Entonces, cojo mi shimi, no lo suelto y entonces empiezo a llevar mi cadera hacia un lado y hacia el otro lado. Hacia un lado y hacia el otro lado. Suéltate, no te preocupes, no tiene por qué ser perfecto al principio. Quizás se te mueva todo. Intenta controlar que no se mueva la parte de arriba, pero relaja, relaja e intenta que vayan las caderas de lado a lado, de lado a lado. Vamos con las piernas calentándolas. Una y una, una y una. Cojo mi shimi. Me asiento un poquito, muy poquito y llevo las caderas. Lado, 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 lado. Puedo pausar. Lado, 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 lado. Shimi, 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 shimi. Sigo sin pausar. Lado, 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 lado. Lado, 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 lado. Cojo mi shimi, no lo suelto, llevo caderas, suaves las rodillas. Lado, 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 lado. Relájate. Ahora vamos a ir shimi en círculo. Recordamos este círculo sobre mi propio eje. Círculo bien grande sobre mi propio eje. La parte de arriba casi no se mueve y es la parte de abajo la que gira. Hacia un lado y hacia el otro. Ahora, cojo mi shimi. Llevo las caderas hacia adelante. Hacia un lado, atrás y hacia el otro. Sin parar. Doy vueltas sin parar el shimi. Las rodillas se mueven. Hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Intenta que las manos no se te muevan mucho. Si quieres, tenlas aquí o tenlas juntas. También aquí. No lo sueltes. Cambiamos de lado, de sentido. Vamos al otro sentido. Quizás te cueste más. No te preocupes. Sigo con mi shimi. Giro la cadera. Vamos a intentar hacerlo ahora pequeño. Con los pies juntos, estoy en diagonal. Y vamos a hacer uno, dos, tres, cuatro. Y vuelta completa. Este es el combo del acorde. Uno, dos, tres, cuatro. Completo. Completo. Un, dos, tres, cuatro. Completo. Un, dos, tres, cuatro. Completo. Un, dos, tres, cuatro. Al revés. Un, dos, tres, cuatro. Completo. Un, dos, tres, cuatro. Completo. Un, dos, tres, cuatro. Completo. Después del 1, 2, 3, 4, siguiente combo que tendríamos serían los dos golpes de pelvis. Sería adentro, adentro, pum, pum, camello, reverse y shimmy de pecho. Acabaríamos con pum, pum, reverse, shimmy de pecho. Esta es la tercera parte de la coreografía. Os lo estoy adelantando porque son las cosas que más quiero que entendáis, que mejor quiero que entendáis porque a veces como que se pierden. Entonces, ya que sabemos un poquito esto, volveremos a repasar. Voy a explicaros, ya que estamos un poco acalorados también, voy a explicaros de nuevo la coreografía desde el principio. Una pierna está ligeramente hacia adelante, el peso está sobre el derecho. Estamos mirando abajo con las manos hacia los lados. En mi caso tenía el pelo hacia adelante. No hace falta colgar mucho la cabeza, simplemente con tener la cabeza aquí arriba, abajo, levantábamos el pelo. Y estábamos haciendo ochos hacia adelante, la cadera gira hacia adelante, hacia adelante. El ocho hacia atrás empujó la cadera hacia atrás, hacia atrás, diagonal, hacia atrás. Y ocho adelante empujó adentro, adentro. Estoy dibujando un infinito o un ocho tumbado en el suelo con mis caderas. Delante, delante, delante. Este luego de nuevo lo repetiremos. Entonces, estamos aquí. Un, dos, tres, cuatro. Y hace la música. Segundo golpe, ocho hacia atrás, ocho hacia atrás, ocho hacia atrás. Tercer golpe. Y muevo los dedos, como diciendo, ven. Y con los deditos desde el meñique. Empezando desde el meñique. Sigo con el ocho. Doy la vuelta cruzando la pierna derecha por delante. Doy una vuelta. Me quedo con pie derecho de media punta. Elevo los brazos. Y vamos. Un, dos, tres. Golpes bien secos. Arriba. Un, dos, tres. Giro. Ahora mi brazo izquierdo va hacia adelante haciendo un círculo. Me coloco aquí. Entonces, izquierda va hacia adelante. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Cojo la pose. Descaderado hacia adelante y hacia atrás. Un, dos, tres, cuatro. Y media luna con mi cadera izquierda para girar al otro lado. Un, dos, tres, cuatro. Giro y directamente camello abajo. Uno. Dos. Reverse dos veces. Reverse. Reverse. Camello y reverse. Uno y uno. Media luna hacia un lado. Puntita. Media luna hacia el otro. Puntita. Brazos. Ondulaciones. Pueden ser delante o atrás. Dos camellos atrás. Uno. Dos. Y nos preparamos para descaderado levantando un pie. Abajo y arriba. Uno. Dos. Tres. Misma pierna se va hacia atrás. Y uno. Dos. Tres. Cruzo la pierna. Y pasito para quedarme de frente. Y empezaríamos la segunda parte. En la segunda parte las caderas van de lado a lado. Y las manos se cruzan por delante de la cara. Vamos. Uno. Dos. Medio camello. Uno. Dos. Medio camello. Se repite dos veces. Y ahora sujetábamos el pelo. O aquí poníamos las manitas atrás. Y vamos a hacer ochos hacia adelante. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Cuando hacemos los ochos. Cuando la cadera viene hacia adelante. Los taloncitos se levantan. Miramos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Los talones se van levantando. Y se repite de nuevo. Caderas de lado a lado. Uno. Dos. Tum. Tum. Tres. Cuatro. Ta. 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 Y otra vez. Uno. Dos. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y vamos a hacer un paso nuevo. Que es descaderado. Con golpe hacia adelante y hacia atrás. Pero moviendo la pierna. Golpeo delante. Golpeo atrás. Como en la segunda clase creo que lo aprendimos. Pero esta vez vamos a girar sobre nosotros mismos. Y sería. Golpe. 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 Y cambiamos de sentido. Tan. 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 Bajamos brazos en serpiente. Hacemos un shimide. Pecho. Chuku. 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 Y acabaríamos la segunda parte yéndonos dando una vuelta. Que hay una vuelta. Y vamos con de nuevo el descaderado con pierna hacia atrás. Sacando la pierna. Uno. Dos. La llevo atrás. Uno. Dos. La llevo atrás. Uno. Dos. La llevo atrás. Uno. Dos. Y esta vez giro. Es rápida. Y aquí tocaría la parte de shimi que hemos aprendido hoy. Vamos a intentar hacerlo con la música. Lo haremos un par de veces para que se te quede. Y cuando quieras repetir, pues repites hasta que te aprendas la coreografía y puedas disfrutar bailando esta coreografía. Lo haremos un par de veces para que se te quede. Y ya está. Y ya está. Vamos. Descaderado. Un. Dos. Tres. Cambio. Un. Dos. Tres. Tres. Paso nuevo. Al otro lado, bajo, simi y repetimos descaderado, uno, dos, atrás, atrás, giro, simi, dos, tres, cuatro, golpe, repetimos. Atrás. Atrás. Paso nuevo. Paso nuevo. Bajo, simi. Y repito, uno, dos, atrás, uno, dos, atrás, uno, dos, y giro. Simi círculo. Golpe. Vamos a hacerlo por última vez. Ya no voy a avisar para que repaséis solas. Si os perdéis, no os preocupéis, repetís desde el principio. Y así. 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 Espero que estés súper calentita como yo, la verdad es que sube muchísimo el ánimo esta coreografía, al menos a mí me sube muchísimo el ánimo. Y bueno, ahora ya vamos a ir relajando poco a poco, vamos otra vez en el centro, respiramos profundamente, abrimos las piernas entre sí, los talones hacia adentro, hacemos plie, exhalamos hacia un costado, inhalo, exhalo hacia el otro lado. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Y nos vamos a inhalar, brazos al cielo, exhalar brazos hacia abajo y doblamos rodillas, vamos hacia abajo, soltamos el cuello, caminamos con las manitas hacia adelante y los pies hacia atrás, hacemos perro boca abajo. Y desde perro boca abajo apoyamos las rodillas en el suelo, inhalamos, curvamos la espalda hacia vaca, exhalo hacia gatito. Inhalo, inhalo, exhalo. Y me voy hacia postura de niño, junto los pies, abro las piernas, abro rodillas, me voy hacia abajo, extiendo los brazos. Vuelvo hacia arriba, cierro las piernas, me siento de costado, saco las piernas y ahora vamos a subir hasta postura de la mesa, empujo mis caderas hacia arriba, postura de la mesa. Exhalando voy, apoyo el culito hacia más cerca de los talones y doblo ligeramente los codos haciendo que la parte de delante de los hombros se estire. Ahora me voy un poquito atrás, alargo la pierna izquierda, la pierna derecha sube sobre la pierna izquierda, más arriba que la rodilla y acerco esta pierna lo máximo posible sintiendo el estiramiento, pie derecho está en flex. Estiramos nuestras piernitas, los glúteos, soltamos y de nuevo la otra pierna. Cuanto más nos acerquemos, más vamos a estirar. Soltamos, relajamos un momento y nos ponemos en postura cómoda. Inhalamos, inhalamos brazos al cielo, exhalamos hacia un costado, inhalamos, exhalamos hacia el otro lado, volvemos al centro. Respiramos profundo, observamos nuestro cuerpo, llevamos las palmas hacia el corazón y damos las gracias por el día de hoy y las gracias a nuestro cuerpo por hacer todo lo que ha hecho hoy. Abrimos los ojos solamente. Muchísimas gracias por acompañarme un día más, espero que te haya gustado la coreografía. Esta coreografía la estamos todavía practicando durante la semana, así que si quieres ver cómo estamos terminándola, haciéndola completamente, pues ya te he dicho, sígueme a través de Instagram Live. Y si quieres apoyarme y te gusta mi trabajo, me puedes invitar a un café virtual, te dejo aquí el link abajo. Y nos vemos en la próxima clase. Que tengas un bonito día.